Mírala, qué pelazo. Yo que me levanto dos horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella, seguro que se levanta, ella lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo. ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba. Si tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Y encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Estas de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo que daría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Fíjate qué manos, qué envidia, son perfectas. Y las mías, qué desastre. Joder, qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que hagas, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevaré ropa tan ancha? No quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. No, si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. No! 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 Gracias por ver el video.